Yo te lo dije, ahora que se aguanten, tú me robaste los míos, ¿eh, chico? Eh, pa' qué, está pa' un lado. De Callezón y Los Nebles. Fuera de la campana vengo activado, a un pistolillo más se quitado. Si pensaste que me iba a quedar callado, pensaste mal, a todo hablao. Fuera de la campana vengo activado, a un pistolillo más se quitado. Si pensaste que me iba a quedar callado, pensaste mal, a todo hablao. A todo hablao, sabes que ya yo estoy cansado, de todo el bochinche que tú y tú con van causado. Tu taquillao, zapao y desafinao, el estilo que tú tienes suena del pasado. Yo traigo el tigueraje que está bien activado, un masacote urbano que a muchos le ha gustado. Cuando escuches este flow estarás asombrado, toqué otros pesitos los míos y corriste pa'l otro lao. Fuera de la campana vengo activado, a un pistolillo más se quitado. Si pensaste que me iba a quedar callado, pensaste mal, a todo hablao. Fuera de la campana vengo activado, a un pistolillo más se quitado. Si pensaste que me iba a quedar callado, pensaste mal, a todo hablao. Vamos a poner todo aquí en claro, te robaste el material que yo había inventado. Ahora te pasa dando gracia a otro lado. Comentándole a ellos porque estás pegado. Está demasiado, el corillo que más te ha apoyado. Lo sacaste de tu grupo, con el mano en otro lado, estás zapao. Mira, yo no he terminado. Dale ese cargo, partame, lo has comentado. Fuera de la campana vengo activado, a un pistolillo más se quitado. Si pensaste que me iba a quedar callado, pensaste mal, a todo hablao. Fuera de la campana vengo activado, a un pistolillo más se quitado. Si pensaste que me iba a quedar callado, pensaste mal, a todo hablao. Me llegaron los mañosos, los del caldo de oso, sabroso. Doblao un hockey como quiera, gozo, suena esa campana. Los testigos en la clave, estos cien calles, baja pa' que andamos en prepara. A las cinco de las mañanas que nos vamos, el bombón con un show y un son. Que a muchos destapias maludas y procuras, pana, que no se te olvide. Que si sumo una vaca detrás de mí, pido una cruya. Ajá. Sumba. Con guante quitao y aguño limpio. Vengo sabão. Con guante quitao y aguño limpio. Vengo sabão. Con guante quitao y aguño limpio. Vengo sabão. de nadie, papito ya se formó el lío, llamaron a ser incontáñe, papito, tú estás quedado, y eso que estás pegado, tu guille he prestado, y esto está confirmado.